El equipo de Facundo Müller sigue creciendo y el sueño de meterse en la postemporada parece posible, a pesar de aquel lejano recuerdo del 1-8, producto de las paperas y un par de lesiones. El pasado viernes, luego de vencer a Regatas Corrientes y la Unión de Formosa, aplastó a Bahía Básquet 82-67, con 17 puntos de Masey, 13 en el complemento y 14 de Brusino y Bildosa. El mencionado tridente explotó en la segunda etapa con 30 de las 49 unidades de los Tigres. También fue destacado el trabajo de Alejandro Aluati, con 12 puntos, 10 de ellos en el segundo tiempo, y de Sebastián Vega, que también terminó con 12 unidades y 3 triples. El Tigre fue una verdadera aplanadora en los segundos 20 minutos. Controló a Lucio Redivo, autor de 13 anotaciones en el primer segmento, y salvo los escopetazos de Ramos, Fernández, Blocker y Levi en el segundo chico, no encontró otras respuestas. Bahía llegó a tener una máxima de 13, 31-18, y se fue al descanso largo imponiéndose 41-33, pero desde entonces todo fue de los locales. Tercera victoria seguida de los Cañoneros y marca de 24 y 23, para consolidarse en el sexto lugar de la Conferencia Norte. El Contralor estuvo a cargo de Fernando Sampietro y Sergio Tarifenio. Finalmente, Jeremia Masey fue el máximo artillero aurinegro, como dijimos anteriormente, con 17 puntos, mientras que en la visita, Lucio Redivo se destacó con 19 y Anthony Johnson con 14. Felicitaciones, te pasaron la pelota un poquito los muchachos en el segundo tiempo. Sí, sí, se acordaron, se acordaron del pivot. Nada, re contento, re contento que pudimos ganar de local, hacer valer las victorias estas en Corrientes y Formosa, y bueno, seguir prendidos ahí, digamos, falta mucho, pero diez veces cada vez menos, nueve partidos se van a pasar muy rápido, y bueno, tenemos que seguir ahí, tenemos que estar todos los días fuertes. ¿Qué vuelco dio el partido, no? Porque el primer tiempo ofensivo de ustedes fue muy flojo, y en el segundo tiempo todo lo contrario, casi 50 puntos otra vez como en Corrientes, en Cancha de Regatas y en Formosa. Sí, estábamos atrabadísimos el primer tiempo, nos corrieron mucho la cancha, y bueno, el segundo tiempo, como decís, lo pasamos por arriba, la verdad, ajustamos mucho en defensa, y adelante la verdad que hoy jugamos muy bien, moviendo la pelota, participando todos, encontrando los huecos ahí de la defensa de estudiantes, así que nada, bárbaro, partidas, un segundo tiempo muy bueno. ¿Empezó todo de atrás para adelante? Porque después de los 27 puntos del primer cuarto, Bahía no llegó a los 18 en los otros tres parciales, por ejemplo. Sí, sí, fue así, fue así, metieron muy pocos puntos el segundo tiempo, creo que 26, una cosa así. Sí, 26. 26, no, una barbaridad, ahí está, ahí está, ahí está lo que hay que apuntarle, que ya lo tenemos clarísimo, Facundo nos repite todos los días, así que nada, ya sabemos que está ahí, digamos, lo tenemos muy claro nosotros, a veces no nos sale tan bien, pero bueno, nosotros sabemos que hay que apuntarle a eso y ponernos fuerte atrás. Tu laburo también fue de atrás para adelante, ¿no? Porque en el primer tiempo casi no tocaste la pelota, y en el segundo tiempo hubo un par de situaciones en el tercer cuarto en donde defendiste muy bien el uno contra uno con Johnson y después te empezó a llegar justo la pelota abajo también. Sí, por ahí la encontré, los primeros por ahí dos goles ahí en el tercer cuarto, fueron en contraataque después de dos buenas defensas y correr la cancha. Yo sé que por ahí este año es así, ¿no? Es corriendo, jugando el pick and roll, yendo a algún rebote, esperando algún... sé que es así. Y bueno, como decís vos, también fue de atrás para adelante, creo que todo el equipo funcionó así, y en mi caso en el tercer cuarto también fue así, ahí peleándome con el grande de ellos y después llegando por ahí con superioridad en América adelante. Audio Jungle